...política en el campus Várula y la situación en este momento es de total normalidad en nuestra facultad y en las facultades vecinas. Hasta este momento la movilización de estudiantes es normal, como un día normal de clases. Eso no implica que en el transcurso del día falle alguna de los servicios. Te puedo decir que los profesores están dando clases, los estudiantes están dando clases, los empleados están incorporando su jornada de trabajo. Nosotros como autoridades hemos abierto la casa, la academia, para los que quieran libremente acudir, profesores, estudiantes, empleados puedan hacerlo. Nosotros no somos gremios, no somos asociación de empleados, de profesores, de obreros. Nosotros como autoridades tenemos que garantizar para que los agremiados que quieran llegar a la universidad y trabajar puedan hacerlo. Como te dije anteriormente, todo está en total normalidad. Ahora profesor, dado estos mecanismos, también se han solicitado que las propias autoridades de la universidad de Caraú, sumándose al resto de las autoridades nacionales, se sumen a realizar presiones para lograr estas reivindicaciones y estos incrementos salariales que necesitan los docentes. Esto se ha planteado sobre la mesa. O sea, han realizado conversaciones para tratar de activar algún tipo de medidas que tal vez, bueno, como no se está de acuerdo con estas paralizaciones de actividades, pero que sí se sumen a través de las acciones de las autoridades nacionales de las universidades. Bueno, correctamente. Las autoridades de las universidades nacionales y particularmente la de las universidades de Carabobo, así bien apoyamos las justas reivindicaciones, pero nosotros también formamos parte del gremio, nosotros también recibimos un salario disminuido, nosotros estamos pidiendo a las asociaciones, invitándoles a que veamos otros mecanismos distintos a la paralización, porque con la paralización se cierra lo que es nuestra vocación, que es la vocación docente, que es enseñar. Miles de estudiantes están esperando por nosotros, por nuestra enseñanza, por nuestro valor agregado. Las universidades deben permanecer abiertas. Tienen que pensarse en otros mecanismos, un cupidrazo, ir a las instancias internacionales, pero con la paralización perdemos todo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos los alumnos de quinto año que van a terminar su año lectivo el 15 de mayo, paralizándose la universidad no se gana nada, más bien se pierde. Estos estudiantes, los cuales van a ser profesionales, necesitan culminar su año para poder culminar satisfactoriamente, materializar su graduación. Profesor, además que tenemos también entendido que algunas carreras ni siquiera han podido empezar el semestre debido a tanta paralización en lo que va de año. Así es, igualmente se han tenido que suspender las pruebas internas de admisión, porque precisamente hay problemas por estas paralizaciones.